El pájaro palo o pájaro estca en Costa Rica. El nictibio urutau, nictibius griseus, también denominado ave bruja, acudo nictibio, guajojo, potoo, perosna, urutau común, guayguigué, pájaro fantasma, bien parado norteño, pájaro bruja, keicui, cacuitres perico ligero, pájaro estaca menor, ayaymama o estaquero común, es una especie de ave caprimulgiforme de la familia nictibidae que se encuentra en Centroamérica y Sudamérica, desde la región sureste de México al norte y noreste de Argentina y al sur de Paraguay. Es una especie sedentaria que habita en los bosques abiertos y sabanas. Pone un solo huevo blanco liliaceo manchado, directamente en una depresión en una rama o tocón de un árbol. El nictibio urutau es pariente cercano de los atajacaminos ochotacabras, caprimulgidos, pero al igual que el árbol. El nictibio urutaue es pariente cercano de los atajacaminos e inden NI. Los atajacaminos son de una depresión de periódica en la región excepcional de la región excepcional. La abertura es la abertura de la región excepcional de la región excepcional de la región excepcional. Estaba atajac問ada y es la abertura de la región excepcional. Gracias por ver el video.